Esto acá me pisaron, me pegaron un sopapo y me acostó. Yo me quedé quietita, señor, me quedé porque yo dije yo pido adiós porque yo pensaba en mi hijo. Pensaba que estaba el otro mi nenito también ahí, a ver si el papá le llevó a la escuela. ¿Tiene un hijo discapacitado usted? Sí, señor, ahí está, el que estaba conmigo. Bueno, él quería escaparse, pobrecito, y yo le pedí, señor, por el amor a mi madre, no le hagas nada. Matame a mí, no le mate al chico, le di. El enfermo le di. Y no, dice, si usted no da la plata, no va a haber sangre, pero si usted no nos da. Yo le mentí, primero le mentí, porque yo pensando que mintiéndole ellos se iban ahí, pero no, dijo que no. Nosotros queremos plata, dice, porque venimos con los datos exclusivamente acá, dijo. Pensaba que iba a morir en un momento que le iban a matar. Sí, 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 pero no me importó, porque ya viví mi vida y crié a mis hijos. Y estoy contenta que mi marido no estaba acá, el pobrecito, ha estado operado al corazón hace un año y medio. Él dijo, le voy a matar a los tres y nos llevó plata. Y nosotros ya estábamos, es que si ellos no nos dejaban hablar. No quería saber nada, nada, nada. Ni que hables y no te muevas y no digas nada, nada. Ni un momento hablaba con nosotros. ¿Cuándo le dio la plata? Yo no le di la plata a él, ellos agarraron. Ellos tenían pata de cabra, tenían esos martillos grandes, con eso rompieron toda la pared. Vine y encontré que ellos ya se habían ido, los ladrones, y mi señora estaba toda lastimada, y la otra señora también, y el chico también que vive acá con nosotros. ¿Cuándo le robaron? 3.500 dólares y 200.000 pesos, que le ahorro al negocio. Ahora no tengo para mí mercadería, tengo que empezar de vuelta, pero es igual caso, señor. Igual yo tengo mucha amistad, que me quieren, me van a ayudar, pero el susto no me saca nadie. No me voy a borrar jamás. No me voy a borrar jamás.